Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. ¿Dónde estarás? ¿En qué boca mi nombre se olvida? Se me parte el corazón por la desesperación de estar pensando en ti. ¡Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di! Tú, ¿dónde estás? Yo quisiera saber de tu vida. Cuéntamela, aunque tenga que odiarte después. Pues, si te ofende mi voz y te duele mi amor, como el tuyo me duele a mí. Te juro que jamás, jamás preguntaré... ¿Dónde estás? ¡Qué tristeza recordar y en mis lágrimas ahogar los besos que te di! Con ilusión de que volvieras, mi corazón abrió la puerta Y tus pisadas confundí con el latir del corazón. Así esperé por mucho tiempo, y tan desesperadamente, que no hay dolor como esperar Para que ella nunca volverá. Tanto sufrí, sin que jamás lo sepas tú. Quiero creer que volverás, que has de volver. Desesperado de esperarte, mi corazón lloró en silencio Y la esperanza se perdió en otra noche sin amor. La, 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 la Gracias por ver el video.